hola amigos el otro día les hablaba de un pez el celacanto que es llamado un fósil viviente hoy quería ampliar un poco esta información acerca de las especies que se niegan a desaparecer son organismos vivos que han cambiado muy poco desde sus orígenes que son extraordinariamente antiguos también son llamados organismos pancrónicos o más vulgarmente fósiles vivientes cuánto dura la vida de una especie gracias al estudio del inventario del registro fósil y a su ordenamiento temporal y espacial se pudo generar una información sobre la historia biológica de la tierra basándose en esta historia se han formulado leyes aplicables a todos los organismos fósiles o actuales que ayudan a valorar la investigación paleontológica una de estas leyes afirma que la duración de las especies del pasado geológico es muy restringida pero hay algunas especies cuya duración es muy amplia las especies pasan por tres etapas desde que aparecen hasta que se extinguen la primera llamada tipo génesis y corresponde a la evolución de esta especie a partir de otra la segunda etapa la segunda etapa llamada tipostasis es el aumento gradual de individuos de la especie hasta alcanzar su máximo en distribución y abundancia la tercera y última etapa es la tipólisis que conlleva a la disminución del número de individuos de la especie y finalmente la extinción otra de las leyes paleontológicas establece que desde que aparece hasta que se extingue no hay interrupciones en la existencia de una especie las aparentes interrupciones en la vida de una especie son únicamente ausencias en el registro fósil ya que la existencia es continua desde que aparece hasta que se termina por otra parte los organismos pueden tener distintas tendencias evolutivas algunos tienen cambios lentos prácticamente imperceptibles durante largos periodos otros tienen cambios rápidos debido a procesos de competencia o bien permanecen inalterables en este último caso se encuentran los organismos que se niegan a desaparecer especies vivas que aparentemente han cambiado muy poco desde sus orígenes extraordinariamente antiguos por esta característica se los llama organismos pancrónicos pan quiere decir todo cronos tiempo en el pasado geológico distante comúnmente la familia a la cual perteneció esta planta o animal era abundante y ampliamente distribuida el aspecto del sobreviviente ha cambiado poco respecto al de los antepasados lejanos estas criaturas interesan a los científicos porque proporcionan un conocimiento inmenso sobre el aspecto de formas extintas antiguas el estudio de sobrevivientes modernos da luz sobre muchos problemas sin resolver en comparación con el número de organismos vivos que hay en la actualidad hay muy pocas especies que compartan la distinción de ser pancrónicas entre ellas hay descubrimientos espectaculares de especies que se creían desaparecidas hace millones de años como neopilina o como el celacanto hasta especies que siempre se supo que estaban ahí como el tuátara o esfenodon y la cacerolita de mar limulus o aquellos que debido a su pequeño tamaño pasan prácticamente desapercibidos el organismo pancrónico más antiguo de todos data del precámbrico son organismos microscópicos llamados arqueas cuando la vida inició hace más de 3 mil millones de años fueron las formas de vida más exitosas durante esos días estas formas y unas similares eran el único tipo de vida que existía la mayoría de ellos habitaba en zonas donde el agua era caliente o contenía una gran cantidad de sustancias químicas disueltas ambiente que predominaba durante esa época actualmente se encuentran en lugares con condiciones físico químicas semejantes a aquella remota época estas condiciones en la actualidad solamente se presentan en lugares hidrotermales estanques minerales y hot spots o fuentes constantes de lava por debajo de la corteza terrestre alrededor de todo el mundo dentro de los invertebrados hay moluscos como la clase mono placófora con una caparazón formada por una sola placa cónica que se conocía únicamente a través de los fósiles del cámbrico y del devónico hasta que en una expedición la del galatea en 1952 se colectaron 10 ejemplares de la especie neopilina galatea al oeste de costa rica a 3570 metros de profundidad pocos años después se descubrió una segunda especie neopilina ewingi estas dos especies son los únicos representantes vivos de la clase otro molusco considerado pancrónico pertenece a los cefalópodos clase en la que encontramos también a los pulpos y calamares los nautiloideos vivos están limitados a unas pocas especies confinadas al océano indopacífico tropical habitan en aguas moderadamente profundas de 100 a 300 metros de profundidad las autoridades discuten si hay uno o dos géneros el género nautilus y un nuevo género que se llamaría alonautilus los nautiloideos vivos apenas se distinguen de los conocidos del periodo cretácico ya que han cambiado muy poco a través del curso de 100 millones de años otro sobreviviente del pasado es el artrópodo conocido como cacerolita de mar un organismo del género limulus sus ancestros más antiguos se encuentran en rocas de 500 millones de años provenientes del periodo ordovísico desde este tiempo hasta el mesozoico la edad de los dinosaurios este grupo se diversificó prolíficamente aunque su historia fósil no es totalmente conocida su cercanía a formas extintas y el hecho de ser un sobreviviente de su género lo convierte en pan crónico dentro de los ejemplos más impresionantes de organismos pan crónicos tenemos al vertebrado conocido como celacanto se pensó que se habían extinguido desde finales del periodo cretácico y sus primeros registros datan de unos 410 millones de años pero en 1938 un pescador capturó un celacanto en la boca del río chalumna en el sur de áfrica la extraña apariencia de esta criatura ocasionó que se lo mostrara a marjorie latimer curadora de un museo en sudáfrica ella tampoco había visto nada similar por lo que llamó a james smith un experto en peces de sudáfrica que quedó atónito al observar el pez y reconocer en él a una criatura que creía completamente desaparecida de la faz de la tierra desde hace 65 millones de años el pez era un celacanto del orden de los crosopterygios un segundo celacanto fue encontrado en 1952 en las costas de la isla de comoro entre la costa este de áfrica y madagascar de este segundo ejemplar pudieron conservarse los órganos internos desde esa última fecha se capturaron o fotografiaron cerca de 170 celacantos todos alrededor de las islas volcánicas de comoro y regiones vecinas otro ejemplo son los modernos peces pulmonados las seis especies vivas lucen como algo sacado del pasado sus ancestros tuvieron un gran desarrollo hace 400 millones de años al mismo tiempo que el celacanto en la actualidad los peces pulmonados habitan en pantanos marismas y ríos de australia áfrica y sudamérica las especies australianas viven en estanques que tienden a tener poco oxígeno durante el verano entonces los peces salen a la superficie a respirar las especies de áfrica y sudamérica viven en arroyos que habitualmente sufren de secación el pez escarba dentro del fango y se entierra durante la estación seca tienen un periodo de estivación que consiste en una disminución casi total de la actividad metabólica para sobrevivir y reanudar sus actividades cuando comienza la época de lluvias quizás estas actividades ofrecen claves de cómo el primer pez dejó el agua para pasar a tierra firme y convertirse en un anfibio otro excelente ejemplo es el del tuátara o es fenódon última especie sobreviviente de un orden de reptiles científicamente clasificados como rinco céfalos se han dado muy pocos cambios físicos en este grupo durante los últimos 150 millones de años este grupo de reptiles apareció en la tierra durante el triásico y convivió con los dinosaurios en la edad de los mamíferos el tuátara desaparece de todos los lugares de la tierra excepto nueva zelanda el país que los mamíferos nunca alcanzaron hay por lo menos dos especies de tuátaras de una quedan solamente 400 individuos entre los representantes pancrónicos del reino vegetal se cuenta la planta conocida como cola de caballo o equisetum es el único sobreviviente de un amplio grupo de primitivas plantas vasculares sus ancestros datan del periodo carbonífero junto con algunos helechos y musgos que contribuyeron enormemente a los depósitos de carbón de este periodo las cícadas son plantas primitivas con cono son también organismos pancrónicos en la actualidad hay pocos géneros y especies los fósiles más antiguos datan del paleozoico superior y fueron muy abundantes en el mesozoico a principios del triásico iniciaron su ascenso como dominantes junto con otras hipno espermas es decir plantas en las que las semillas están al descubierto cuando los dinosaurios todavía habitaban la tierra en un lugar remoto de china se encontraron árboles que se creían extintos del género metasecuoya la gente los había conservado y propagado las especies de metasecuoya tienen una gran adaptabilidad y un rápido crecimiento metasecuoya es un árbol de hoja caduca grande que puede alcanzar 37 metros de altura y 2,2 de diámetro finalmente el ejemplo de un árbol sorprendente se llama cinco o guinco también se lo llama hojas de venus de los cuatro escudos o de la doncella es una de las especies de árboles más antiguas del mundo sus ancestros florecieron hace 250 millones de años durante la era mesozoica se ha podido diseminar por asia en las zonas templadas ha sido cultivado en europa desde el siglo 18 y poco tiempo después también en américa actualmente se lo considera una especie extinta en la naturaleza porque solamente vive en lugares donde es cultivado y depende completamente del ser humano es realmente una especie muerta aunque hay rumores de brotes de ginkgo nativo en el este de asia en las montañas del sur de áfrica y en china quizás esta especie todavía pueda existir sin ayuda de los humanos probablemente el mundo en lugares recónditos tenga todavía guardadas estas impresionantes sorpresas del pasado bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre estas especies pan crónicas si les gustó los espero otro día un fuerte abrazo